y abogada, a la queridísima Beatriz Contreras Castillo, Beth Castillo, ¿cómo estás, Beth? Bienvenida a Sin Censura. Hola, Toño, muy bien, muy feliz de estar acá con ustedes, con esta querida familia de Sin Censura, les mandamos muchos, muchos saludos a todas y todos los que nos están viendo. Pues, para nosotros es un honor siempre que participes aquí con nosotros, ¿no? Para mí. El micrófono está abierto aquí para ti, ya lo sabes, y bueno, pues, ojalá y puedas tener una sección semanal aquí, si tú gusto, ya sabes que tienes las puertas abiertas de Sin Censura. Cuando quieran. ¿Qué te parece que hablamos de esas reformas en materia de mujeres? Algo que ha sido, bueno, pues, baluarte de este gobierno, el de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la comandanta suprema de las fuerzas. A mí me gusta mucho decirlo así, me gusta mucho poder decir comandanta suprema, ya como una realidad absoluta que siempre lo hubiera sido así en caso de tener una presidenta antes. Y, efectivamente, sus mañaneras comienzan con estas declaratorias en pro de estas reformas mujeres. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto, Bet? Claro, bueno, fíjate que yo también estoy muy orgullosa porque eso de que estamos viviendo tiempos de mujeres, pues, no es nada más una frase, ¿no? Sí se está viendo materializado en las políticas de gobierno y, de hecho, pues, ya lo vimos muy, muy latente esta semana porque en su tercer día de gobierno, este 3 de octubre, la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó en esta mañanera que nos dejó como legado el presidente López Obrador, pues, estas iniciativas de reforma constitucional que, sobre todo, pues, consisten en agregar a nuestra legislación este sistema de cuidados para todas las mujeres, ¿no? Sabemos que esto, además, incluye este programa que fue una de las promesas de campaña de la actual presidenta en el que se va a dar esta pensión para el bienestar a las mujeres de 60, 64 años. Me parece que hoy incluso inició el registro y que, pues, Claudia Sheinbaum dice que es sobre todo en honor al trabajo de la vida de todas estas mujeres, ¿no? Que, pues, han entregado su vida por México y que, pues, merecen vivir este último tramo de su vida con dignidad aportando a esta autonomía económica. Entonces, la verdad, yo estoy muy orgullosa de todo lo que está sucediendo porque también hemos visto que hay muchas periodistas, incluso sectores del feminismo, yo he visto, que dicen que esto de que llegó Claudia Sheinbaum, que no significa nada, ¿no? Que está bien que sea mujer, pero que no por eso va a ser cosas para las mujeres. Y, bueno, ahí lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que se van a hacer estas reformas también para prevenir y para garantizar que las mujeres y que todas las personas, porque dijo que también los hombres, pues, que tengamos una vida libre de violencias, ¿no? De cualquier tipo de violencia. Se va a repartir también esta cartilla para informarles a las personas qué pueden hacer en caso de que estén viviendo una situación de violencia, a dónde pueden acudir. Y también, eh, algo que me parece súper importante, Toño, es que se va a garantizar una igualdad salarial, ¿no? Porque si hacemos el mismo trabajo, ¿por qué deberíamos de ganar menos las mujeres, no? Se trata de que cada quien, pues, de acuerdo a sus capacidades, pues, pueda tener un salario justo, ¿no? También vemos que ya estuvo en el Senado la aprobación de esta reforma en materia de salarios mínimos que, pues, garantizan algo también histórico para nuestro país, que es que el salario mínimo va a aumentar por encima de la inflación, porque que era lo que veíamos en los otros gobiernos. Veíamos que nos subían la gasolina, que subían el precio de la luz, y los salarios subían dos o tres pesos, pero bueno, ellos decían que no se podía subir más, porque entonces íbamos a tener este fenómeno de la inflación, se iba a disparar, y entonces todo iba a estar mucho más caro, y bueno, ya vimos que no es así, ¿no? Vimos que hay un tengan para que aprendan, como lo decía el presidente López Obrador, y que yo creo que ya es una frase, pues, que vemos materializada todos los días en estas políticas de gobierno, porque ya se probó con el gobierno del presidente López Obrador que no era así, ¿no? Que incluso nuestro país está teniendo un mayor crecimiento económico también por esta justicia social que se le está dando a las y los trabajadores de México, ¿no? Me parece que estas reformas son sobre todo, pues, muy reivindicativas de los derechos de las y los mexicanos, porque también, Toño, quiero decirte aunado esto, que las y los mexicanos somos de los que más trabajamos en todo el mundo, pero la proporción de lo que se nos paga, pues, es de las menores, ¿no? O sea, estamos, me parece, como el país en primer lugar de la OCDE, de quienes trabajan más y ganan un menor salario. Esto, pues, sin duda alguna, yo creo que va a ir cambiando con todas estas políticas de gobierno que ya se están implementando, y yo creo que por eso sí es algo que hay que celebrar y sobre todo algo que hay que seguir exigiendo, ¿no? Algo que ahorita que está esta voluntad política, pues, que siga sucediendo, porque por el bien de todas y de todos, pues, primero las y los trabajadores. No, y a mí, yo me quedo muchísimo con esto que mencionabas, de equiparar, precisamente, en este ánimo de igualdad, los salarios de hombres y mujeres, y le pide el equipo que nos grave.